¿Cuál es el polígono cuyo número de diagonales es 15? Acá está el número, ¿verdad? Es el número de diagonales. ¿Qué lo tenemos acá por datos? Sería n por n-3 sobre 2. Es 35, por eso igual. Ahora, ese número 2 se está dividiendo, así que va a pasar a multiplicar. 2 por 35 sería 70. Ahora, a ver acá. Dos números que multiplicados te dé 70 y que uno de ellos sea 3 unidades menor que el otro. 10 por 7 es 70. n sería 10, porque acá también cumple 10-3 es 7. n es 10. El polígono sería un decágono y listo, porque tiene 10 lados.